Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes a todos, Onge Torriac, bienvenidos a esta tercera sesión de nuestras jornadas sobre cine con ideas e ideas de cine, Cinema Noema, que cumplen su cuarta edición gracias al generoso apoyo del Museo San Telmo, organizadas por tres instituciones que me permito recordar ahora, el Instituto de Filosofía del CSIC, la Universidad del País Vasco, la Facultad de Filosofía y el Instituto de Gobernanza Democrática Glovernance. La verdad es que es un placer compartir con ustedes unas reflexiones siempre previas al festival sobre ideas, sobre pensamiento, ligadas también al cine. Y estos días atrás ya hemos estado hablando porque el tema de estas cuartas jornadas es anticipar el futuro. Y el martes tuvimos una sesión coordinada por Roberto Aramayo del Instituto de Filosofía del CSIC, precisamente donde se habló de la utopía y la distopía, también reflejada en el mundo cinematográfico. Ayer se habló sobre el porvenir de la cultura en una sesión coordinada por Antonio Casado de Arrocha y hoy vamos a hablar, como ustedes saben, sobre para qué sirven los servicios de inteligencia. La verdad es que Fernando Velasco, que es uno de nuestros invitados, al principio de un artículo suyo citaba a Oscar Wilde diciendo que un mapa del mundo que no contenga el país de la utopía no merece siquiera que le echemos un vistazo. Lo cual tiene mucho que ver con lo que hablamos el martes pasado a cuenta de la utopía. Y es que otro Fernando, Fernando Sabater, decía que el cine precisamente era el lugar de la utopía, el lugar de los sueños. Incluso habló de que James Bond, que es el arquetipo de espía, podríamos decir, era el sueño o la utopía de los varones y además remitía al imaginario que tenemos de los servicios de inteligencia, del secreto, de las acciones encubiertas, de esa imagen un poco mitificada que da la narrativa cinematográfica sobre el mundo de la inteligencia, de la cual también vamos a hablar hoy en esta sesión. Hitchcock, a quien el museo dedica una espléndida exposición que le recomiendo que visiten, si no lo han visto todavía ya, fue un cineasta que reflejó muy bien el mundo del espionaje y de los servicios de inteligencia en un momento en el que el mundo quizás era más simple que ahora, con dos bloques, dos bandos, pero él reflejó todas las profundidades psicológicas, todas las tensiones en películas como Encadenados, Topaz, Cortina rasgada, el otro día hablábamos de lo bien que estaba Paul Newman en esta película, lo decían sobre todo algunas amigas. Pero los servicios de inteligencia, el asunto de la inteligencia quizás puede ser mucho más prosaico, no solo tiene que ver con el secreto, no solo tiene que ver con las acciones encubiertas, tiene que ver también con el análisis de fuentes abiertas, tiene que ver con estudios antropológicos, tiene que ver con analíticas informáticas de Big Data, tiene que ver con el aporte de conocimiento experto y desde luego todo esto que configura una cultura de inteligencia de lo cual vamos a hablar esta tarde, tiene que ver con el tema de estas jornadas que es anticipar el futuro. Tenemos que pensar que los servicios de inteligencia, en general el análisis de inteligencia, tiene que ver con considerar en unos contextos muy complejos en los que vivimos de cambio acelerado, de grandes incertidumbres, de tremendas amenazas, podemos pensar desde el cambio climático, al terrorismo global, podemos pensar también en el fenómeno de las migraciones, en cuestiones que afectan mucho a sociedades occidentales como la nuestra, como el progresivo envejecimiento de la población, todo eso merece un análisis y en eso también están los servicios de inteligencia. Se preguntaba el físico y el académico José Manuel Sánchez Rón, en el último número de la revista de Occidente, si el futuro será un país extraño y precisamente los servicios de inteligencia lo que intentan es explorar también ese futuro. Si algo falta en las organizaciones y en general instituciones y en la política actual es la estrategia. Vimos un déficit profundo de estrategia, parece que no hay plan por ninguna parte. Un colega del Instituto de Gobernanza Democrática, Daniel Nidaditi, habla de que habría que hacer de la política una actividad inteligente precisamente porque necesitamos recuperar la capacidad estratégica para que pasemos del mundo de las reparaciones al de las configuraciones, sobre todo en un momento de grandes transformaciones sociales, globales, de todo tipo. Tenemos un gran déficit de capacidad estratégica y desgraciadamente los principales actores políticos que son los que luego toman las decisiones, ya hablaremos también del vínculo entre servicios de inteligencia y decisiones políticos, pues siempre miran a corto plazo y con frecuencia apartan las dificultades a costa de las generaciones futuras. Por último, sí que quería decir que el asunto de los servicios de inteligencia, de la análisis de inteligencia, está directamente ligado con la filosofía, porque el objetivo final de los servicios de inteligencia es generar conocimiento. Podemos tener muchísima información, muchísimos datos y muy poco conocimiento. Es muy importante y desde siempre las organizaciones, las empresas, los estados, han precisado recabar información, pero también han precisado transformarla en conocimiento útil para tomar decisiones y encarar el futuro. Por eso, esta tarde, con los invitados que tenemos, nos queremos preguntar qué significan, qué sentido tienen los servicios de inteligencia, cuál es su... Yo suelo decir que hay dos clases de profesores, los que no tenemos ni idea y los que no saben ni esto, para que sepan a quién van a escuchar. Y para sujetarme al tiempo, también les voy a leer unas palabras improvisadas que creo que van a hacer una radiografía para que mis compañeros y después el diálogo y ustedes puedan participar. Les aseguro que nada de lo que digan va a ser utilizado en su contra, ni se va a agravar tampoco. Bien, partiendo un poquitín de la situación, seguro que han oído ustedes muchas veces que si por algo se caracteriza nuestro mundo es por la incertidumbre, con la consiguiente perplejidad que ello acarrea. Nuestros cálculos acerca del futuro son especialmente inciertos. Dicen los especialistas que nuestro mundo es volátil, es incierto, es complejo, es ambiguo y además acelerado. Pero esto no es de ahora. Ya el amigo Heráclito decía que entender el mundo era entender los cambios que en él se producían. Y les aseguro una cosa, que entender lo que pasa, hoy en día yo creo que es la tarea más revolucionaria que podemos hacer. De ahí la importancia, como vamos a ver, que tiene el análisis en todo este mundillo. Se ha utilizado el término de inteligencia y de servicios de inteligencia. Miren si esto viene de antiguo. El primer gran periodista que es Homero en la Iliada pone en boca de Ulises «Amigos, vosotros seguís confiando en vuestra fuerza, en vuestras armas y en vuestro coraje, pero mientras tanto vamos envejeciendo y nos vamos consumiendo en una guerra sin fin. Creedme, será con la inteligencia y no con la fuerza como conseguiremos Troya». Y de ahí surge el caballo. Bien, ¿qué son los servicios de inteligencia? Pues si se fijan, son instituciones, por un lado, cautivadoras, por otro lado tenemos noticias de ellas dolorosas, en ocasiones incomprendidas y otras, sobre todo, que se sabe que son bastante eficaces. Pero si se fijan, de todas las instituciones que conforman el organigrama del Estado, es una de las que resulta más desconocidas. Conocemos cómo funcionan otros organismos. Tenemos idea más o menos cómo funciona educación, sanidad, hacienda. Pero no tenemos claro cómo funciona un servicio de inteligencia, cuáles son sus tareas, qué competencias tiene un Estado democrático. Si se fijan, la imagen oscila entre lo que nos transmite el cine y lo que nos transmite la literatura, o ciertas noticias que salen en la prensa. Pero también les digo que una sociedad bien informada es clave para una política de seguridad. Lo que hacen los servicios de inteligencia es una actividad, no es una actividad secreta, aunque tenga secretos que ya diremos algo de ella. Pero realmente como ciudadanos nos importan los servicios de inteligencia. Pensamos que sirven para algo, tienen alguna utilidad y si la tienen, ¿cómo se mide ese valor a esa utilidad? ¿Quién se beneficia de lo que hacen los servicios de inteligencia? ¿Están los servicios de inteligencia ideologizados? ¿No nos planteamos la legitimidad del Ministerio de Hacienda, de la Educación y de la Sanidad? ¿Y por qué nos planteamos la legitimidad de los servicios de inteligencia? ¿No nos tendríamos que plantear si son eficaces o no son eficaces? ¿Si responden a lo que se espera de ellos? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es su misión? Pues como les he dicho, forman parte de esa institución que trabaja para lograr cuotas de seguridad, proporcionar seguridad en un mundo inseguro, proteger a los ciudadanos y los intereses de los estados. Tratan de que la inteligencia es un producto que se llega a él a través de un proceso en que la información se transforma en conocimiento. Y eso es lo que hacen para que el decisor, en este caso el político, tome la mejor decisión posible. No se trata solo de que se dediquen a prevenir riesgos y amenazas, sino también a anticipar. Y eso tiene que ver con lo que el profesor Abusina ha dicho de la estrategia. ¿Cuál es su misión principal? Contarle la verdad al decisor político, aunque no le guste. Aunque no le guste. Y tiene una misión, como les he dicho, anticipatoria y estratégica. Yo creo que en estos momentos se enfrentan a tres grandes bloques de problemas los servicios de inteligencia. Uno de carácter interno como organización. Yo creo que tienen que ser más flexibles y cambiar mucho. Se han tecnologizado mucho y demás, pero no sé si han cambiado de mentalidad. Es como si hubieran cambiado la etiqueta de la botella, pero el veneno seguirá siendo el mismo. Creo que tienen un reto a nivel nacional con respecto a la relación que tienen que tener con la sociedad. Y tienen otro reto, que es la creación de una comunidad de inteligencia, en nuestro caso europea o comunitaria, que ahí el profesor Palacios tendrá algo que decir. Y esto se reduce, para mí, a tres grandes problemas. El primer problema tiene que ver con el anticipar lo que va a pasar. Predecir todo es imposible. O sea, la seguridad al 100% no se logra nunca. Aunque la predicción es mejor ahora que hace una serie de años, esta no es perfecta. Y ahí tenemos un problema. ¿Cómo podemos predecir o prever o anticipar? Yo creo que el segundo gran problema se trata de que los responsables, el decisor, los políticos, no desdeñen la información que no les gusta o que no quieren oír. Y para mí, el tercer problema es que asistimos a una avalancha de información mucho más de la que puede ser procesada, de la que puede ser analizada. Y por ello, el desfase entre la información disponible y la analizada. Que ese desfase cada vez es mayor con las consecuencias que eso acarrea. Yo creo que los servicios de inteligencia actuales son excelentes adquisidores de datos, pero fallan a la hora de averiguar el significado de esos datos. El analista está enterrado en una cantidad de datos y el análisis es clave para la inteligencia. Los datos por sí solos no dicen nada. Todo lo que funciona, que sepan ustedes por la red, es basura digital si no es analizada. Y si no es procesada por la mente de un analista. Les decía al principio que en este contexto de perplejidad y de incertidumbre, señores, el análisis es clave y el análisis estratégico mucho más clave. Si no podemos diferenciar lo verdadero y de lo falso, ¿cómo diablo se gestiona un servicio de inteligencia? ¿Qué pasa? Que la tendencia es a fabricar lo que empieza a conocerse como hechos alternativos. Recuerden lo que se nos dijo cuando tomó posesión Trán. La plaza estaba llena. A eso se empieza a llamar a crear hechos alternativos, que nada tienen que ver con la realidad. Y esto nos lleva a otro tema. Como la inteligencia está orientada a la toma de decisiones, señores, necesitamos entender para orientarnos. Si no entendemos lo que pasa y por qué pasa, es muy difícil que nos podamos orientar y tomar soluciones. Nos hemos dedicado tanto a cambiar el mundo que nos hemos olvidado de interpretarlo y de reflexionarlo. Internet nos ha hecho creer que con la información, con los datos, lo sabemos, lo sabemos todos. Les aseguro que todo el mundo sabe lo que está pasando, pero muy pocos entienden lo que significa. No relacionamos, no contextualizamos, no integramos el conocimiento de las partes en el todo. La información es una cosa, la desinformación es otra y el conocimiento y la inteligencia es otra. Si se fijan ustedes, la mayoría de los errores que se cometen, se cometen en la toma de decisiones por un fallo en el análisis. Porque no vemos el problema adecuadamente, porque vemos solo una parte, porque lo colocamos en un lugar inadecuado. No se trata de silenciar los datos, se trata de hacerles decir. Y ello exige la mente de un analista. ¿Qué les quiero decir? Que el que tenga ojos no quiere decir que sepa ver. Que la radiografía nos la hacen aquí igual que en el mejor hospital americano. Que el problema es de quién nos coge la radiografía. Si sabe ver, ve si tenemos un problema y necesitamos cura. Si no sabe ver, nos complica, señores, la salud. Antes en el almuerzo comentábamos que se habla ahora del big data, como el petróleo del siglo XXI. Y el profesor Auslin matizaba, dice, lo que necesitamos es una buena refinería. Bueno, pues yo creo que a eso es a lo que contribuye el análisis. Les he dicho que esto de la inteligencia es para el decisor político. Pero este decisor político está educado. ¿Qué les quiero decir? Que hay tensión entre los servicios de inteligencia y el político, el decisor. Yo creo que los servicios de inteligencia no aprecian mucho a los políticos, pero no pueden hacer nada sin ellos, porque forman parte de ese organigrama al que sirven. Y los políticos desconfían muchas veces de los servicios de inteligencia, pero la información que les facilita la necesitan. Aquí tenemos, señores, un problema que hay que educar a ese decisor para que sepa lo que puede pedir y no puede pedir a un servicio de inteligencia. Y el decisor debe entender para qué está un servicio de inteligencia. Porque ¿saben a lo que nos lleva esto? Que los servicios de inteligencia se les puede manipular. Y los políticos tienden a acusar de los fallos que son propios suyos a los servicios de inteligencia, porque estos, como ven, no responden. Es fácil, pues, que los servicios de inteligencia no puedan defenderse. Ejemplo, el señor Tony Blair cuando le echa la culpa a los servicios ingleses de lo de la Guerra de Higra. Un exdirector del Centro Nacional de Inteligencia que ante el presidente José María Aznar tiene que publicar y decir, oiga, no, que eso no pasó como usted dijo que había pasado. Y después, determinados comportamientos políticos pueden llevar a politizar la inteligencia. Le pedimos que nos facilite una información que avale las decisiones que hemos tomado. Hay armas de destrucción masiva en IDAN. La contraria también es peligrosa cuando los servicios de inteligencia se dedican a hacer política y a influir en la política y se convierten en un Estado dentro del Estado. También hay otro problema, se lo aseguro, el desinterés de la clase política por estos temas. Nosotros desde la cátedra estamos tratando, y me encanta comentarlo aquí por la razón que les voy a decir, llevar a cabo la desclasificación de secretos oficiales. El PNV es el único partido que ha llevado una propuesta para el tema de la desclasificación. Pero no hay un interés de los políticos por los temas de inteligencia, por la comunidad de inteligencia. Nosotros hemos hecho propuestas para que salgan en los programas electorales y están, en lo que decía también el profesor Ausín, en la táctica, en el día a día, no en la estrategia. Una característica, y voy acabando, es, de los servicios de inteligencia, forma parte el secreto. El secreto como elemento diferenciador, diferenciador entre lo que se sabe y lo que no se sabe. Aquí de lo que se trata es que lo que tiene valor para mí y sé el enemigo no sepa que lo sé y yo enterarme de lo que me interesa que tiene el enemigo y podérselo sustraer. El que sabe algo quiere guardarlo y el que no sabe quiere saber. De ahí la expresión tener crédito o si tiene crédito. Pero si se fijan ustedes, tiene un componente también moral. Parece que el mal es consustancial al secreto. Es más, lo inmoral se suele practicar en secreto. Esto quiere decir que todas las prácticas que hacen los servicios de inteligencia en secreto son inmorales. Con otra tensión, una de las características de las democracias se caracteriza por la transparencia. ¿Qué pasa con esta institución que para que sea eficaz necesita hacer cosas en secreto y que no sepamos? El amigo Platón en el libro de la República cuenta una cosa del anillo de Guijes que tenía la cualidad de volverte invisible. Pues como el secreto otorga un poder de obtener información, pero ¿para qué se utiliza después esa información? ¿Lo que se hace el nombre nuestro de los ciudadanos es legal, es ético y por el bien de la democracia y de los ciudadanos? Bueno, pues ese es otro tema importante. El tema de la clasificación que les he dicho antes de estos secretos. El sistema recompensa la prudencia, pero no castiga al que pone el sello de secreto en cosas que no son para nada secretas. Que muchas de ellas se califican de secreto porque contienen información embarazosa simplemente para las autoridades de turno. Los que se dedican a estos temas consideran que de todos los millones de papeles que dicen o clasifican como secreto, el 1 o 2% son los que realmente de verdad son secretos. Que de los otros no habría ningún problema porque se desclasificaran. Y después está el tema de la privacidad. Se ha aceptado, y esto yo creo que es un problema de nuestras democracias, pero con un conformismo que a mí me preocupa, que mejorar la seguridad implica necesariamente ceder privacidad. Y este sí que me parece que es un tema importante. Que no hay otra libertad que una libertad vigilada, que es como un poco lo que nos tratan de vender. Y esto nos lleva a plantear un concepto que es clave, el concepto de seguridad. Yo creo que con el concepto de seguridad que estamos funcionando ya no da más de sí. Creo que debemos cambiar y replantearnos el concepto de seguridad. Esa seguridad que muchas veces se nos vuelve extraña, que no tiene reparos y donde todo está permitido. ¿Se dan cuenta que bajo el paraguas de la seguridad cabe todo? Por seguridad nacional. Bueno, pues no estaría mal que nos planteáramos qué es lo que entra ahí. ¿Y después qué pasa con esa inteligencia europea? Si los problemas son globales no le podemos dar soluciones locales. No puede haber un soberanismo de la información. Realmente cuando nuestros políticos dicen que comparten información sobre terrorismo y demás, realmente la comparten. Eso es así como nos dicen. Porque nadie quiere ceder nada de lo que sabe. Porque esa información es poder. Nadie quiere desvelar sus cartas. Recientemente el presidente de la Comunidad Europea, el que hablaba de si podemos crear una… Él no hablaba de eso. Hablaba de John Juncker, de la autoridad laboral común. De crear una autoridad laboral común. Podríamos crear una inteligencia a nivel del euro, que fuera algo más que la suma de las inteligencias de cada país y demás. Y después la otra, y con esto acabo. Chechu. Los servicios de inteligencia, les aseguro que son súper eficaces. El nuestro es de los más garantistas. Pero, señores, yo creo que eficaces son mucho. Ahora lo que nos tenemos que plantear es si también son creíbles. Es decir, si por lo que luchan no necesitan violar nuestra privacidad. ¿Por qué? Porque no solo luchamos contra el terrorismo y el crimen organizado con la diplomacia, los ejércitos, la inteligencia. Sino también cuando permanecemos fieles a los ideales democráticos y a los derechos humanos. Queremos ser protegidos, pero sin renunciar a nuestros principios. Y ahí entra el tema de la ética. Un poco este abanico es de lo que va esto y en el que van a profundizar mis compañeros y ustedes después en el coloquio. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Y ahora, José Miguel, tienes la palabra. Muchas gracias. La verdad es que después de la intervención de Fernando tengo pocas cosas que decir. O sea, que casi voy a hacer un puente para dejarles tiempo a ustedes para que planteen las cuestiones que les interesen. Quizá me detendría en un par de puntos de los que ha dicho Fernando y luego intentaría hacer un puente hacia el mundo del cine, que yo creo que a todos nosotros nos gusta mucho. El punto que ha dicho Fernando es sobre el tema de seguridad. En general se habla de inteligencia como relacionada con seguridad. Es verdad que no sabemos qué es lo que es la seguridad y que como cada uno tiene un concepto distinto de seguridad, pues vete a saber. Yo diría que sí, que la inteligencia tiene una faceta en que está relacionada con la seguridad, pero una faceta enorme de la inteligencia está relacionada con la protección de tus intereses particulares. Ahora mismo hay mucha inteligencia de empresa y la inteligencia de empresa no es seguridad de la empresa, sino que tú eres, en tiempos que existía Fagor, tú eres Fagor, tienes unos intereses de vender lavadoras en tal sitio, pero BSH tiene otros intereses diferentes y tú intentas vender mejor que el otro. El mundo real es un mundo de competición. Competimos con otros, no necesariamente con malas artes, con buenas artes, pero es un mundo de competición. Competimos con otros para conseguir hacer más dinero, conseguir mejores condiciones de trabajo, de vida para nuestra gente. Eso es lo que es la vida real. Yo no digo que sea ni bueno ni malo, es como son las cosas. Y entonces ahí la inteligencia, que la inteligencia es al final, como decía el profesor Eusina al principio, es algo, es una máquina que consiste básicamente en la generación de conocimiento, pues para lo que sirve es para darnos una ventaja comparativa. Un ejemplo quizá muy elemental, pero que puede servirles a lo mejor. Tienen ustedes una empresa aquí en Guipúzcoa y quieren vender algo en un país del que les han hablado, que es, pongamos Cabo Verde. ¿Qué saben ustedes de Cabo Verde? Nada. ¿Qué saben ustedes de si ahí hay oportunidades de negocio o no hay oportunidades de negocio? ¿Cómo se hacen negocios allí? Si allí hay que tener contactos locales, no hay que tener contactos, hay que sobornar, no hay que sobornar. ¿Cómo se hacen los negocios en Cabo Verde? Bueno, pues ustedes necesitarán saber algo sobre Cabo Verde, pero ustedes no están solos en el mundo. Hay también otra empresa que en vez de estar aquí en Guipúzcoa, está al lado de Vizcaya, que tiene la misma idea. Entonces es una competición. La inteligencia en realidad, gran parte de la inteligencia está enfocada a dar una ventaja competitiva a tu gente sobre los demás. Cosa que la ventaja competitiva no tiene que ser ni con malas artes, ni con buenas artes. En principio vamos a pensar que jugamos limpio, pero es verdad que cada uno tenemos nuestros propios intereses y que entonces la inteligencia no es solamente una ventaja, una inteligencia pasiva de defendernos, sino también una inteligencia intentar conseguir ventajas. Naturalmente esa inteligencia necesita el secreto, porque claro, si usted está diseñando un nuevo coche y cuenta todo lo que se le ha ocurrido a usted, esa idea genial para ese nuevo coche que le van a vender a todo el mundo, pues si se entera a todo el mundo que usted está diseñando ese coche, se lo van a fusilar, se lo van a copiar. Y esto es el mundo real. Si usted va a cualquier empresa de coches, los nuevos modelos se protegen y no se cuentan a los demás, simplemente porque si se contaran a los demás perderían su ventaja comparativa. El otro día Apple presentó el nuevo iPhone, naturalmente no se lo había contado a nadie qué era lo que había allí, porque si se lo hubiera contado hubiera habido una fabricante chino que hubiera presentado algo igual, pero más barato. O sea, el secreto hay quizá un poco que desdramatizarlo. Desde ese punto de vista de la ventaja comparativa, si queremos tener una ventaja comparativa sobre los otros, legítima, en un mundo de gente que juegue limpio, necesitamos no mostrar nuestras cartas completamente. Es como si ustedes intentan vender un piso. Si ustedes intentan vender un piso y dicen, mire, les estoy pidiendo ahí en Idealista 300.000 euros, pero yo en realidad estaría dispuesto a aceptar 255.000. Pues es que han perdido ustedes la negociación, inmediatamente no recibirán ni una sola oferta por encima de 255.000 euros. Eso es algo que en la vida corriente lo entendemos muy bien. El secreto no hay que pensarlo como que es una cosa terrible. El secreto es discreción y hay determinadas cosas que hay que hacerlas con más transparencia y hay otras cosas que requieren un poquito más de discreción. Un poquito de cine ahora. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero algunos de ustedes habrán estado en Estados Unidos. Hemos estado toda la vida viendo películas americanas y yo la primera vez que estuve en Estados Unidos estuve sorprendido. Dice, porque, caray, toda la vida viendo películas americanas yo creía que conocía a Estados Unidos y me llamó muchísimo la atención. Dice, pero es un país muy diferente como yo me lo imaginaba. Y de San Sebastián, desgraciadamente, hay menos películas, pero si ustedes comparan la San Sebastián que conocen con la que han visto en alguna película, dicen, si no es esto, si esta gente no ha sido capaz de captar lo que es San Sebastián para mí. Entonces, eso pasa muy a menudo, que las películas se fijan en algunas cosas. El cine es acción, es movimiento y algo que no sea traducible a algún tipo de acción es muy difícil de representar en cine y se representa menos. Entonces, yo diría que en inteligencia lo que más hay es lo que hablaba Fernando, de esos analistas que están intentando extraer el sentido de todo tipo de informaciones y tal. Pero claro, imagínense ustedes, la vida de un analista o de una analista es alguien que está sentado allí durante diez horas al día, a una mesa, bebiendo café y mirando en el ordenador. Pues imagínense ustedes, a ver quién saca una película de ahí. Eso sería una película como aquellas que creo que era Woody Allen el que decía esas películas francesas donde se ve crecer la hierba. Pues de ese estilo, ese tipo de película que nos apasiona a todos. En realidad, en las películas normalmente los cineastas buscan acción. Acción que puede ser física como en las películas de James Bond o puede ser muchas veces otro tipo de acciones, son conflictos morales y tal que muy a menudo en las películas de Hitchcock es lo que hay. Y entonces lo que no hay, lo que nunca se ve en las películas o muy raramente es el trabajo que de verdad es el trabajo de verdad, el trabajo del analista. Entonces, incluso los pocos analistas que salen en las películas son analistas falsos. Yo no sé si ustedes se acuerdan de una película que era Octubre Rojo de hace unos 20 años, un submarino soviético y tal, y Alec Baldwin, que es el agente Ryan, un analista de la CIA. Eso es completamente imposible. Ahí, para que un analista tenga un papel sexy que se pueda presentar en el cine, necesitan sacarlo de su pupitre, de su despacho, enviarlo, dicen, que iba a tomarse a un cóctel en Moscú, a tomarse allí unos vodkas con altos mandos del ejército soviético. Eso es completamente imposible. El ejército soviético no exponían jamás en un cóctel internacional a altos mandos suyos. Pensar que un analista de la CIA lo llevan a Moscú, a un sitio donde podría ser reclutado, totalmente imposible. Y en realidad lo que vemos de Alec Baldwin ahí no es un analista de la CIA, sino es un señor que dicen que es analista, pero que en realidad hace un papel de acción. Es un poco como, si se acuerdan ustedes, de Indiana Jones. Indiana Jones era un profesor, era arqueólogo, pero claro, cualquiera que conozca un poco la universidad, la vida del arqueólogo no se parece a la de Indiana Jones. Ahí lo interesante era un arqueólogo que lo sacaban de su trabajo ahí en la universidad, que el espectador normal, como todos nosotros, piensa que sería aburridísimo estar todo el día viendo piedras antiguas y lo metían dentro de una aventura fascinante. Entonces, digo, el analista normalmente no sale y cuando sale a veces es por alguna cuestión, algún conflicto moral extraordinario y que le saca de sí. Y no sé si se acuerdan ustedes de una película de hace unos 30 años que se llamaba El factor humano. Era un señor que era un agente británico y que volvía de Sudáfrica y allí estaba en su oficina en Londres y estaba traicionando a su país y pasándoles información a los soviéticos. ¿Por qué? Un factor humano. Su mujer, que era esa señora tan guapa y man, había para sacarla de Sudáfrica, los ingleses no le habían ayudado y los soviéticos sí y se sentían en deudas con ellos. Pero en realidad ahí lo importante no era el trabajo del analista, que a nadie le importaba lo que hacía, lo importante era lo otro. Era el conflicto moral de este hombre entre dos obligaciones, el deber formal suyo de lealtad a su país y a su organización y el deber moral suyo de lealtad a la mujer que quería. Esto es una cuestión que nos ocurre y que es de las pocas veces que sale un analista. Hay otra película de Robert Redford de los años 70 que se acordarán ustedes, Los tres días del cóndor. Robert Redford salía allí en una oficina camuflada donde se dedicaban a recortar periódicos de la Unión Soviética y analizarlos. Eso es verdad, eso se hacía, yo lo he hecho. Y eso se hacía, eso era el trabajo de verdad. Lo que, claro, a nadie le importaba un rábano lo que pudiera estar haciendo Robert Redford con esos periódicos, eso es aburridísimo. Lo importante es que ahí hay una escabe china, matan a cantidad de gente y la aventura de Robert Redford para averiguar qué ha pasado y conseguir contarlo es lo que de verdad interesa al señor, al cineasta. Entonces, lo que quería con todo esto lanzar era un poco la idea de que el cine ha tenido muchos problemas para representar lo que es el auténtico trabajo de la inteligencia, porque efectivamente muchas de las actividades de inteligencia no son suficientemente interesantes. Hay también una cuestión en los propios servicios de inteligencia, a veces al colaborar lo que ayudan a filmar no es exactamente el trabajo real, sino lo que ellos consideran que es más interesante. La CIA, no sé si lo saben, tiene un departamento que se dedica a ayudar a los cineastas de Hollywood a hacer películas sobre la CIA. Y entonces pueden imaginarse que ese tipo de películas van en una determinada dirección. Una última reflexión sobre el cine antes de pasar a una cosa con la que quería emular lo que ha hecho Fernando de la lista de compra de temas actuales. Quizá una de las cosas más interesantes de lo que da una idea más clara de lo que es el trabajo de inteligencia actual son los basados en hechos reales. Las películas de inteligencia sobre inteligencia antiguas suelen ser muy reales. Las de Hitchcock son muy interesantes como suspense, no tienen nada que ver con trabajo de inteligencia real, es pura fantasía. Pero en cambio, según ha pasado el tiempo, las películas de inteligencia han ido incorporando más y más elementos de la realidad. Yo les querría hablar de tres películas relativamente recientes que lo que realmente cuentan allí es enormemente real, en gran parte porque están basadas en hechos reales. No sé si vieron una que se llamaba El asunto Farewell. El asunto Farewell trata de un actor que hace Farewell es Emir Kusturitsa, el director yugoslavo. Y entonces trata de un soviético, de un señor del KGB soviético, que decide empezar a pasar información a los franceses. Y es un caso real. Y lo que cuenta la película es aproximadamente un caso real. ¿Por qué lo hace y cómo lo hacía? La reciente película de Snowden es bastante real. Y es un caso importante sobre el tema del secreto y es enormemente actual. Y yo no sé si vieron hace 20 años una película que se llamaba El inocente. El inocente era una película poco después de que cayera el muro de Berlín, era en Berlín, terminaba la protagonista, era la hija de Ingrid Bergman, que es casi igual a Ingrid Bergman, y al final de la película había una escena que era un remedio, era un homenaje al final de Casablanca. Incluso sustituyen lo que es un avión en Berlín, un avión de los años 90, por un avión como el Douglas que sale al final de Casablanca. Pues esa película está basada en una operación real que hicieron los británicos y los norteamericanos en los años 50 y que consistía en abrir un túnel por debajo del sector soviético para llegar debajo de las líneas telefónicas, pinchar las líneas telefónicas y poder oír las conversaciones de los soviéticos. Eso también es real. Pero aparte de las escasas películas que están basadas sobre hechos reales, es muy frecuente que lo que ustedes vean en películas sobre inteligencia sea un poquito lejano de lo que es el mundo real, con algunas excepciones. En mi lista de compras, las tres cosas que yo creo que son quizá grandes retos para nosotros en estos momentos, para mis antiguos compañeros en estos momentos. La primera es la posverdad. La inteligencia para ejercer se supone que existe la verdad. Es algo así como la gente que buscaba el dorado, pues el buscar el dorado suponía que existía el dorado. Si el dorado no existía, todo lo que hacían era una tontería. Pues esto es lo mismo. La inteligencia está basada en la búsqueda de la verdad. Si no existe la verdad, y en estos momentos que se habla tanto de la posverdad, la posverdad en realidad es una enorme estén no estar seguros de que pueda existir la verdad. Es una cosa que seguro que ustedes han oído en alguna ocasión. Bueno, esa es tu opinión, yo tengo la mía. Tanto vale la tuya como la mía. Si esta es nuestra actitud, entonces la inteligencia tiene muy poquito que hacer. Entonces, realmente, como esto forma parte de nuestra civilización contemporánea, como hay mucha gente, muchos de nosotros estamos convencidos de que la verdad es muy relativa, pues eso dificulta el trabajo de la inteligencia, porque la inteligencia fue creada en un mundo de verdades absolutas. La segunda cuestión es el secreto. Bueno, el secreto ahora mismo, han visto ustedes lo que pasó con Snowden y Wikileaks, ahora mismo es mucho más difícil de mantener el secreto. Entonces, algo, el secreto que era como lo más característico de los servicios de inteligencia hace 50 años, ahora no lo puede ser, simplemente porque es que lo que ha contado Snowden es lo más secreto que puede haber, más secreto que eso no existe nada. Simplemente ver cuáles son los medios técnicos que están utilizando para espiar al mundo, más de eso, secreto de eso no puede existir nada. Es lo más secreto de lo más secreto. Entonces, miren, hay un libro muy interesante que es el señor Robert Gates, ¿se acuerdan ustedes que fue secretario de Defensa norteamericano al final del mandato de Bush y al principio del mandato de Obama? Uno de estos casos raros de un señor que cambia de administración a administración con dos partidos diferentes. Este señor era un oficial de inteligencia de carrera y había sido director de la CIA y sabía mucho de temas de inteligencia. Entonces, este señor, en sus memorias, lo que te cuenta era que cuando tenían una reunión de los dirigentes más altos de los Estados Unidos, daban por supuesto que alguien de los que estaban allí lo iba a filtrar a la prensa. Y que eso lo daban por supuesto y que entonces, en muchas ocasiones, era decir las cosas y hacerlas antes de que filtrara, porque estaban seguros que siempre se iba a filtrar. Y cuando en alguna ocasión hay algo que no se filtra, Robert Gates lo explica, lo comenta con asombro. Esto, ante mi sorpresa, no se filtró. Ese es un país, en cuanto a estructura de gobierno, lo más serio que podemos tener en el mundo ahora mismo. En Estados Unidos dan por sentado que ahora mismo no hay forma de mantener un secreto de verdad. Secretos importantes, de las decisiones realmente importantes, las que toman ellos. Empezando por el presidente. Empezando por el presidente. Que sea un boca chancla, ¿no? Entonces, el tema de la importancia del secreto hay que relativizarlo porque en estos momentos es mucho más complicado que en otros tiempos. Y la última cuestión es algo que ya ha salido y que va a salir aquí más. Inteligencia no es igual a espionaje. Espionaje es una pequeña parte de la inteligencia, pero la inteligencia básicamente es generación de conocimiento en beneficio del proceso de toma de decisiones. Y hasta aquí, de momento. Muchas gracias, José Miguel. Pues nada, ahora, Victoria, tienes la palabra. Bueno, a ver. En primer lugar, quiero agradeceros tanto a ti, Chechu, como a María Luisa, al Museo Santelmo, y por supuesto a la Cátedra de Inteligencia y Servicios Democráticos, el que me hayan invitado a participar en esta mesa con mis respetables compañeros. Yo voy a lanzar una serie de cuestiones que tienen que ver con la representación mediática en general de la inteligencia. Al hilo de lo que ha dicho ya el compañero, que es un apasionado del cine, pues insistir en que efectivamente es muy importante la representación que se hace en los medios de los servicios de inteligencia, porque, como ustedes saben, los medios de comunicación contribuyen a la socialización del individuo, a la formación del individuo, y en muchísimas ocasiones, por no decir todas, es la única fuente de información que tiene el individuo. ¿Qué quiero decir con esto? Que, bueno, pues con lo que vemos en televisión, vemos en prensa y poco más no tenemos posibilidades de contrastar esa información o de conocer la realidad social por otras vías. Tradicionalmente, como apuntaba también el doctor Fernando Velasco, tradicionalmente la imagen de los servicios de inteligencia se ve maltratada, injustamente maltratada en la prensa, porque es raro que salga por sus éxitos, siempre sale por los fracasos, por los errores que se cometen desde los servicios de inteligencia. Y digo que es injusto porque, obviamente, a lo mejor nos asustaríamos si salieran continuamente todos los éxitos que tienen los servicios de inteligencia. Bien, la sociedad, ¿qué ocurre con esto? Que la sociedad, obviamente, obtiene una imagen negativa, deformada, sesgada, tanto de la labor de los servicios de inteligencia como del personal que trabaja en los mismos. Una vía, otra vía posible, es la vía de la ficción. La vía de la ficción que encontramos, sobre todo en el cine, tiene muchísima importancia, mucho peso en el cine. Y ahora, desde unos años hasta ahora, en la pequeña pantalla, en televisión, con toda la producción de series de televisión que están teniendo lugar desde hace muchos años, pues esa es una vía también alternativa para conocer, entre comillas, la labor de estos servicios de inteligencia. ¿Qué ocurre? Que, bueno, estas dos vías son muy potentes por el peso que tiene la imagen. O sea, frente a lo que podamos leer, tanto la televisión como el cine tienen un poder bastante importante en esta labor de socialización y de formación de la opinión pública y de las opiniones que tenemos los ciudadanos en general sobre diferentes cuestiones. También contribuyen a crear estereotipos y prejuicios. Walter Lippmann dijo sobre los estereotipos en su momento que contribuían a rellenar las lagunas cognitivas que tenemos los seres humanos sobre diferentes temas. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, si tenemos información incompleta o deformada de algo o con esa pequeña o esa poca información incompleta de algo, nosotros rellenamos esos huecos y nos formamos un estereotipo, una representación, un imaginario que no tiene por qué corresponderse con la realidad. Y en este caso, pues claro, es bastante preocupante que no se corresponda con la realidad. Bien, al grano con el ciclo de Hitchcock. No, porque me gustaría que participáramos todos en el debate. El relato literario y fílmico de espías floreció durante los años previos a la Primera Guerra Mundial hasta final de la Guerra Fría. Ahí, bueno, pues dobles juegos, doble moral, traición, enigma, etcétera, bueno, pues campaba por sus anchas en la gran pantalla. Yo matizaría algo de lo que sí ha dicho el compañero José María, José Miguel. Una cosa es la representación del espía y otra la representación del analista. Y también diferenciaría entre la representación de la gente dentro del ciclo de inteligencia. Hay personas, obviamente, las fuentes humanas que se dedican a, pues como su propio nombre indica, a obtener información a través de fuentes humanas. Entonces, ahí iría o ahí podríamos encajar mejor la figura del agente. Bien, es cierto que el agente secreto o el agente infiltrado dista mucho de lo que nos han representado toda la saga de Bond, de James Bond, de Bourne, etcétera. El analista ya, o sea, yo haría como dos grandes vías también. Durante muchos años se puso el foco en la imagen de ese agente y de las agentes también, de mujeres espléndidas, matajaris, etcétera, que utilizaban la trampa de miel para obtener información de quien fuera necesario. Y de un tiempo a esta parte, afortunadamente, y sobre todo en la pequeña pantalla, sí se están viendo ya algunos productos que están más sobre tierra y representan de forma más fidedigna la labor del analista. Concretamente, una serie que se denomina Rubicón, que curiosamente desapareció después de la primera temporada, digo curiosamente. Esta serie tiene trece capítulos, es una serie en la que se ve, se humaniza al analista, se ve lo tedioso del trabajo del analista, lo tedioso que puede llegar a ser el trabajo del analista de inteligencia, a veces infructuoso de estar horas buscando información, o sea, todo muy, muy, muy alejado de esa imagen de fama, gloria y esplendor de los 007. Al hilo del ciclo de cine que se está celebrando aquí estos días, Alfred Hitchcock, que ya lo conocemos todos, él conoce como el maestro del suspense, él tiene una amplia producción filmográfica, cinematográfica, pero estaba especialmente seducido por todo el mundo del espionaje. Y hizo todo un género cinematográfico, yo he apuntado aquí algunas de ellas, el compañero ya ha apuntado antes el hombre que sabía demasiado, el agente secreto, sabotaje, encadenados, enviado especial, cortina rasgada, topaz, quizás sea la más emblemática porque es una película con una estructura bastante compleja, con un puzzle de personajes resueltos de forma óptima por Hitchcock, él maneja muy bien todas las tramas y las… bueno, pues es un experto en estos temas, pero eso en el caldo del espionaje pues dio unos resultados bastante óptimos. Ya destaca porque entonces topaz significó la antítesis de lo que se entiende, vamos, de lo que supuso luego el agente 007. O sea, él ya fue capaz en esta película de presentar toda esa parte dura de trabajo de los agentes. No, no es todo tan bonito como lo pintaban en James Bond. Una amplia gama de películas, la amplia gama de películas que podemos encontrar, hay infinidad de dosieres, además dedicados al cine de espionaje. No sé si derivará o aparecerá dentro de esto una subsección de cine de inteligencia o de analistas, porque en esto siempre hay discusiones y que es verdad que hay que diferenciar clarísimamente lo que es espionaje de análisis, pero en ocasiones no llega a parecer perfectamente delimitado. Esta amplia gama de películas ambientadas en diferentes escenarios geoestratégicos, todos ellos van ligadas, contextualizar las películas a las guerras mundiales, guerra civil, guerra fría, dictaduras, terrorismo islámico. Ahora, por ejemplo, una gran película bastante que sí se acerca o representa bastante bien el papel de la inteligencia, la de la noche más oscura, la caza de Bin Laden, donde se representa muy bien la labor de los analistas y aquí las mujeres, la labor de una mujer concretamente, que fue bastante, bueno, gracias a su insistencia, pertinaz, pues se consiguió que le hicieran caso y consiguieron atrapar a Bin Laden. Bueno, atrapar es un eufemismo. Bien, y yo creo que nada más decirles que, bueno, que sí que es verdad que en la pequeña pantalla los servicios secretos también asaltaron la pequeña pantalla. Hay antecedentes del género, pues como el agente Zipol en 1964. El superagente 86, bueno, es que claro, si empiezo a sacar aquí, en fin, todo un listado de, sí, de Agency, de la cadena CBS, de Ring, también de NBC, todas ellas, estas son de la pequeña pantalla. Es interesante ver cómo se va adaptando, o sea, cómo va pasando de la gran pantalla del cine a la pequeña pantalla y cómo intentan o sí que se ve un esfuerzo de representar cada vez mejor o más ajustado a la realidad la labor del analista. Y yo lo dejo aquí, estoy abierta a todo lo que digáis y preguntéis y muchas gracias por la atención. Muchas gracias a los tres. Antes de empezar, les voy a dar la palabra, pueden preguntar lo que quieran, pero al hilo de lo que estabais comentando, me ha venido a la mente, perdonad un poco la broma, cuando Gila llamaba, a ver si se ponía el enemigo, ¿no? Porque Fernando ha hablado que, claro, pues esto tiene que ver con tener una ventaja competitiva con respecto a nuestro enemigo. El problema es que ahora, a diferencia de la época de la Guerra Fría, por ejemplo, donde se desarrollan las películas de Hitchcock, es muy difícil saber quién es el enemigo. Vivimos en un momento no solo de incertidumbre, que siempre ha existido, no solo de riesgos, que también han existido y hemos intentado controlar, sino que vivimos un momento de enorme complejidad. Y claro, que eso también se refleja en las narrativas. Yo entiendo que las narrativas cinematográficas sobre la inteligencia y el mundo del secreto y del espionaje son ahora mucho más complejas, precisamente porque el mundo es más complejo, ¿no? Porque a veces no tenemos muy claro quién es el enemigo, dónde está el enemigo, que se ponga, por favor. Y a la vez también tiene que ver con lo que comentabais de la crisis un poco de algo muy filosófico, que es la cuestión de la verdad, o por lo menos de la verosimilitud, ¿no? Si vamos a ser un poco más modestos, ¿no? Porque realmente parece que es un viejo problema filosófico el del relativismo absoluto, ¿no? Por lo tanto, entiendo que las narrativas se complejizan también porque realmente tenemos el caso de las revelaciones de que la NSA estaba también espiando a Angela Merkel y dice, hombre, pero ¿quiénes son nuestros amigos y quiénes son nuestros enemigos, no? Entiendo que eso complejiza mucho más el análisis de inteligencia y complejiza también más la representación que hacemos del mismo, ¿no? No sé qué pensáis. ¿Por qué? Es que eso quizá yo lo relacionaría con lo que habíamos hablado de lo que es la seguridad o lo que no es la seguridad. La idea de que la inteligencia está ligada a seguridad, a defensa y tal, es una idea de otros tiempos. Si tú estás fabricando Boeing, tú quieres venderles Boeing a los chinos. Perdón, tú estás fabricando, a lo mejor como europeo estarías fabricando aerobuses, ¿no? Pues quieres venderles Boeing a los chinos, aerobuses a los chinos. Y tú no eres enemigo de los norteamericanos, pero sí, los norteamericanos venden Boeing, ellos ganan y tú pierdes. Y entonces el tema de lo que estás buscando es una ventaja competitiva. No es una cuestión de que sean enemigos tuyos, sino son rivales. No es una cuestión de vida o muerte, es una ventaja competitiva. Quieres vender tú y que no vendas ellos. Y la diferencia al final es eso, puestos de trabajo aquí, ganancias para tus empresas, mejores y castolas y tal. Ese es el tema. Es un poco, igual que la inteligencia cuando nacen los grandes servicios en la época de la Primera Guerra Mundial, era un tema de vida y muerte, entonces era una cuestión ligada a la defensa. Es que vienen los alemanes, cogen todo esto, nos esclavizan y envían a nuestra gente a un campo de concentración. Eso no es ahora mismo el caso, efectivamente. El tema de enemigos es más difícil de relacionar, pero rivales, claro. Y los norteamericanos, si estaban espiando a la señora Merkel, no es porque no confían en ella. Claro que le tienen mucho cariño, no es una enemiga suya. Es simplemente que veían que con ese tipo de artilugios conseguían una ventaja competitiva, que si iban a negociar con la señora Merkel y sabían ya cuál era su línea roja, pues ya está. Vamos a ver, que nos entendamos. Los norteamericanos no querían destruir a la señora Merkel ni nada. Querían vender poines en vez de aerobuses. En línea con esto, ahí entra en juego también lo que se conoce como contrainformación. La cantidad de información que se lanza para despistar también al enemigo. ¿Por qué salen determinadas informaciones en un determinado momento? Lo que el profesor Palacios ha hecho hincapié de la inteligencia competitiva, en esto los franceses nos llevan 40 años de ventaja. Ellos tienen la escuela de inteligencia de guerra, tienen un departamento dedicado a que sus empresas sean competitivas y se lleven todos los contratos. Aquí en España estamos tratando de inculcar esto. Ahora hay empresas, están empezando empresas importantes a crear unidades de inteligencia. Algunas están formadas con alumnos nuestros, que eso también te agrada. Pero de lo que se ha dicho de los analistas y los James Bond, que son los operativos, tienen sentido lo que hacen si eso que hacen le sirve a los analistas para analizar. Si no, no tiene ningún sentido lo que hacen los operativos. Todos esos señores, eso tiene sentido si los analistas le dicen lo que necesitan, a ver si ellos se lo pueden conseguir para poder analizar mejor. Y después está el tema de la información y la posverdad. Señores, ¿cómo jerarquizamos la información si todo es a base de Twitter? ¿Tiene el mismo valor un Twitter que la información que nos da el país, el New York Times, el correo? Sí, bueno, claro, si es de trans, como dice el profesor, sí, pero vale todo igual ahora que… Y después que esos operativos, les digo otra cosa, no se levanta la gente del CNE y dice Voy hoy a ver, a pinchar el teléfono del profesor Agusina a ver a qué se dedica. No, para todas las decisiones que tienen que ver con los derechos fundamentales necesitan la aprobación de un juez que es de la… El juez de un juez que no sé si es del Supremo o yo no recuerdo quién es el juez que… Hay un juez especial. Hay un juez especial que es el que tiene que… Le tienen que hacer un razonamiento de por qué al profesor Agusina hay que pincharle el teléfono o lo que sea para poder hacer esa operación. Y hay una directiva de inteligencia que es la que le da el gobierno al director del CNE y en nuestro caso con una serie de temas que le dice estas son las prioridades sobre las que quiero que trabajéis. O sea, que no es una cosa de decir, nos levantamos, hay unos señores y hacen lo que le venga en gana, voy a ver hoy a qué se dedica la Belén Esteban, que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? O sea, que es un poco… Lo que ha dicho el profesor Ausid de la NSA, antes lo comentábamos, ¿no? El director últimamente, cuando esto de Ángela Merkel y demás, lo dice literalmente, yo para descubrir una aguja en el pajar necesito tener controlado a todo el pajar. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Y eso es… ¿Quieres decir algo, Victoria? No, no. Yo también tenía otra cuestión para comentaros. Habéis estado hablando de… Bueno, ahora un poco del asunto relacionado con la posverdad, con el tema del relativismo, etc. Y también habéis hablado de la importancia de la competición, que no hay que verlo tanto como una cuestión de vida o muerte. Pero eso parece también un contrasentido cuando nos enfrentamos a riesgos o amenazas, podríamos decir, sistémicas o globales, ¿no? Pensemos en el cambio climático, algunos todavía niegan, o pensemos en fenómenos globales como las migraciones, o pensamos en cuestiones en Europa, como puede ser el envejecimiento de la población. Y, de hecho, José Miguel, tú has trabajado en una institución europea de inteligencia. Claro, en ese caso lo que debería primar es la cooperación. Es decir, hay situaciones o hay amenazas o riesgos que exigen precisamente la cooperación. Y parece que por la propia naturaleza de los servicios de inteligencia es muy difícil conseguir eso, ¿no? Cuando los riesgos y las amenazas son globales y no se pueden enfrentar de una manera pequeña o local, ¿no? ¿Cómo conjugar eso? Parece difícil. Cuando se habla, por ejemplo, ahora del riesgo del terrorismo yihadista, por ejemplo, en Europa, si al final estamos en competencia con los franceses o con los belgas o con los alemanes o los británicos, parece un contrasentido frente a algo, un fenómeno que tiene otra dimensión, otra envergadura. ¿Quién dice eso? Dice el cambio climático o otro tipo de riesgos, podemos decir, sistémicos, ¿no? Bueno, yo diría, vamos a ver, yo diría sobre este tema que planteas que es realmente un tema difícil y yo creo que es uno de los temas que son temas abiertos y que nadie tiene una respuesta muy buena. La primera cosa es que para estos riesgos, este tipo de riesgos, yo no sé si un servicio de inteligencia es el órgano más mejor posicionado, más capacitado. Quiero decir que no estoy seguro si para asesorar a los políticos sobre cambios climáticos, a lo mejor un centro de investigación del CSIC no puede ser más eficaz. No nos hacen caso para nada. Es una pena, pero no... Ahora, la realidad es que sí, en Bruselas, desde luego, sí hablábamos sobre este tipo de cuestiones sistémicas, ¿no? Y los norteamericanos también han contado lo mismo, la gente de inteligencia norteamericana dice que el presidente y el secretario de Estado les preguntan por este tipo de cosas sobre cambio climático. Y me pregunto yo, ¿por qué es eso? Pues yo creo que sobre todo, al final, todo lo que hace inteligencia es al final ayudar a un político a que tome una decisión. En realidad, el mundo no cambia porque los profesores o porque la gente de inteligencia escriba una cosa u otra. El mundo cambia porque los políticos toman decisiones y porque nosotros, los ciudadanos, cambiamos y hacemos las cosas de otra manera diferente. O sea que, al final, todo depende mucho en este tema de política, depende mucho de ayudar al político, de que el político tome decisiones. Un problema que tienen los científicos es que a lo mejor saben mucho de cambio climático, pero en general no conocen a los políticos, viven muy lejos de ellos. Y si tú no conoces a un político, no eres capaz de venderle lo que él necesita. Entonces, cuando los políticos han pedido a la gente de inteligencia que le hablen sobre el cambio climático, es porque piensan, dicen, mira, esta gente, aunque no sean especialistas, es una gente que está especializada en extraer conocimiento y en adaptarlo a lo que yo necesito. Lo que sí saben los políticos es que la gente de inteligencia trabajan con ellos y saben lo que ellos necesitan. Y por ese motivo, en algunas ocasiones, la gente de inteligencia está entrando en temas donde, en principio, hace 25 años, si hubiera dicho usted a alguien de inteligencia que iban a estar escribiendo sobre el cambio climático, hubiera dicho que eso es una broma, que eso no es un tema suyo. El tercer punto es que si estos riesgos son de verdad globales. Bueno, son riesgos globales, pero la primera cosa que creo que hay que tener en cuenta es que los ciclos, cuando la evolución de un acontecimiento no se adapta al ciclo político, no importa para los políticos. Quiero decir, un político tiene un mandato de cuatro años. Si a un político le dices que, mire, si seguimos con esta línea y tal, vamos dentro de 100 años, vamos a estar en este punto. Le da exactamente igual. Eso no le va a hacer ni ganar ni perder elecciones. Pero si, en cambio, si a un político le dices que cerramos la central térmica de Andorra, vamos a cerrar las minas de Andorra y entonces se van a ir al paro tanta gente y en Andorra, en Teruel, va a perder usted las elecciones y además en Aragón se van a enfadar mucho y tal. Entonces, eso sí es importante para el político y el político va a pensar, bueno, ¿hago o no hago? Entonces, el problema de este tipo de amenazas es que son amenazas a un plazo muy largo, en muchas de ellas, como la del cambio climático, y que no se adaptan al ciclo político. El ciclo político tiene que ser unas cosas que incidan de una manera directa en la carrera del político. Otra cuestión que no es del todo clara es que nos afecten, efectivamente, afectan a la humanidad, pero no de la misma manera. Quiero decir, hay un problema de refugiados y de emigrantes que vienen a las puertas de Europa. Es un problema que tiene muchas facetas, es una faceta de humanidad, de que tenemos, hace no tantos años, europeos tuvieron que ir como refugiados o como emigrantes a otros sitios. Entonces, hay que ser humano con la gente que ahora está en estas circunstancias, pero hay una faceta de seguridad y tal. Y entonces, es verdad que afecta a todos, pero no a todos por igual. Digamos, si usted es griego, si usted es italiano, y en algunas ocasiones, si usted es español, a usted le afecta directamente. Si usted es finlandés, le afecta muchísimo menos. Entonces, ahí al final, la manera en que a usted le interesa que eso se trate, es diferente a la manera que interesa a un griego que se trate. Total, que al final, aunque sea un interés común, los intereses nacionales tienen muchísimo que ver. El tema de los repartos de las cuotas de emisión de carbono, pues es que tiene también mucho que ver. Es que, claro, los países del tercer mundo dicen, es que efectivamente el planeta no podemos seguir calentándolo, pero lo han calentado ustedes y ahora ustedes, nosotros somos los que nos tenemos que desarrollar y entonces ahora nosotros no podemos calentar, y dice, ¿por qué? ¿Qué pasa? Nosotros vamos a estar toda la vida teniendo que ser los pobrecitos y ustedes los ricos. Es complicado, porque al final todo esto, en el plazo que es políticamente real, es sobre repartir las cargas y repartir los beneficios. Y el conseguir que el beneficio sea un poco mayor tuyo que el vecino, que la carga sea un poco menor la tuya que el vecino, es la política, eso es la política. Y por eso al final no es tan fácil la cooperación. Cooperación en principio sí, pero en la letra pequeña es más complicado decir una cosa. Entonces tenemos, José Miguel, un problema importante, no sé si de política de inteligencia o de política de seguridad. A estas alturas del siglo XXI y con lo vivido durante todo el siglo XX, nadie duda del problema del terrorismo que tenemos. Pero reducir todos los riesgos y amenazas al terrorismo me parece un error tremendo. Y ahí es donde está lo del profesor Ausín, el medio ambiente. Cuando se hacen informes a nivel global, los cinco primeros problemas y riesgos y amenazas que aparecen en ninguno de los cinco primeros aparece el terrorismo. Parece cosas relacionadas con el medio ambiente, con el agua, temas de inmigración, economía. Produce más inseguridad la crisis económica, con todos los respetos, por favor, que un atentado terrorista. Eso que es muy llamativo y demás, pero produce más inseguridad que todo eso. Por eso, yo creo que la crisis económica ha sido un fracaso de la inteligencia. Estaban ahí y nos ha estallado en las manos. El no ver que iba a salir el Bresi es otro fracaso de la inteligencia. Y el no tener un plan B, doble fracaso. El no ver que si pisas en Siria va a haber inmigración en las costas del Mediterráneo, es otro fracaso de la inteligencia. O querer mirar para otro lado. ¿Qué quiero decir? Que una de las tareas de la inteligencia es también el anticiparse. Es la inteligencia estratégica, que decía en la introducción el profesor Ausín. Hay que saber salir del urgente para poner el foco en lo importante. Sacrificar, yo creo, que la visión de futuro es un suicidio. No podemos trabajar, aunque el periodo del político sea cinco años, también esto está el nivel de políticos que tenemos, de pensar más allá de su mandato. Y yo creo que lo que necesitamos es inteligencia estratégica y no inteligencia táctica. Un punto al hilo de lo que decía Fernando. Es que, claro, el tema anticipar es fundamental. Lo que pasa es que también hay que conseguir que el político reciba el mensaje y que lo utilice. Hay un ejemplo, que si alguno de ustedes es curioso, la Unión Europea acaba de desclasificar un informe de inteligencia del año 2007. Es muy, muy reciente. Un informe de solo diez años es bastante reciente en inteligencia. No se suele desclasificar. Y trata sobre las perspectivas para Oriente Medio. Algo en la línea de lo que pedía Fernando. En el informe habla de lo que luego fue la primavera árabe. Habla de que si caían los regímenes allí serían sustituidos por islamistas. Habla de guerra civil en Siria. Habla de migraciones importantes hacia Europa y tal. En realidad, el 70 o el 80% de lo que el informe decía se ha cumplido. ¿Qué hicieron los políticos europeos cuando recibió el informe? Nada. Es más, cuando ocurrió la primavera árabe, la mayor parte de los políticos europeos dijeron que les había sorprendido. ¿Cuál es la lección de todo esto? Que es complicado el tema. Por una parte, desde el punto de vista intelectual, está muy bien el haber sido capaz de anticipar el futuro. Y luego al final lo exhibes diciendo, tenía razón. Bueno, muy bien. Pero en realidad la inteligencia es que te sirva para algo. Y lo que es interesante es que esto no sirvió para nada. Los políticos no hicieron ningún caso. Y simplemente estudiar por qué a los políticos este informe, que resultó ser bueno, no les sirvió para nada, es un tema a reflexionar sobre él. Hay un caso en Estados Unidos muy parecido, en el año 1990 el Consejo Nacional de Inteligencia previó que Yugoslavia se desintegraría en medio de una guerra civil. Y además decía, en menos de dos años. Y ocurrió exactamente en año y medio. Era una predicción magnífica, un excelente conocimiento de la situación y no sirvió para nada a los norteamericanos, ni nos sirvió para nada a ninguno de nosotros. Bueno, podemos abrir un turno de preguntas. Hay un micrófono por ahí, ¿verdad? Una por allá y luego por aquí adelante. Buenas tardes. ¿En qué estado está el desarrollo de una agencia de inteligencia europea? Porque parece que la política de defensa europea siempre ha estado como frenada. Y tiene que ver mucho con la política de inteligencia, ¿no? Vamos a ver. Dependiendo de lo que llamemos agencia de inteligencia. Si pensamos en agencia de inteligencia una cuestión como la CIA, no hay ningún proyecto ni lo va a haber en muchísimos años. Pero hay órganos de inteligencia europeos. Hay un centro de inteligencia que es analítico civil, que tiene 100 personas. Hay un centro de inteligencia analítico militar, que tiene 60 personas. Hay un centro de fusión de información de seguridad policiaca, que tiene bastante gente, que su rama contraterrorista, pues el jefe es un español. Hay un centro de interpretación de informaciones de satélite. Hay elementos. Lo que no hay es una agencia y no la va a haber de momento. ¿Motivo por qué? Una agencia como la CIA presupone poderes en algo que Fernando ha mencionado antes, que son problemas de invasión de la intimidad de los derechos de la persona. Eso a nivel nacional está muy bien regulado. Cada uno de los países civilizados, como son todos los europeos, tiene un sistema nacional para regular eso. Y normalmente hay un control judicial que garantiza que los derechos de los ciudadanos van a ser respetados. Y sin eso no se puede organizar una agencia de inteligencia de este tipo en un país civilizado en estos momentos. Eso a nivel nacional existe. A nivel europeo no existe. Y no puede existir simplemente porque los tratados no preven que este tipo de cosas esté sometido a la jurisdicción europea. Son un tipo de cosas que están sometidas a la jurisdicción nacional. O sea que de momento hay órganos de inteligencia comunes europeos, pero lo que no hay es una agencia y de momento no va a haber una agencia. Por aquí adelante. Sí. Bueno, ustedes dos se han quejado varias veces del divorcio entre los servicios de inteligencia y los políticos. Pero hay una excepción que es de Perogrullo, que es Rusia. ¿Qué pasa ahí? Rusia. Hoy hablábamos también de la comunidad. Que todo es seguridad nacional. Que Putin dice el servicio soy yo. Bueno, yo creo que no hace falta la... Sí, es otro caso. En Rusia, curiosamente... Sí, es por la seda, ¿no? En Rusia, efectivamente, los servicios están... Rusia es un país que tiene un sistema de... Es un sistema de dirección muy centralizado. Y no es... Quizá los países occidentales tienen... Los llamamos poliarquías con muchos centros de poder. Checks and balances, juegos de equilibrios entre diferentes poderes, ¿no? En Rusia no es eso. En Rusia está muy centralizado y, efectivamente, todos los órganos del Estado están al servicio de lo que dice la Dirección Suprema. Y como el hombre es un señor del oficio, pues, efectivamente, el hombre sabe exactamente lo que hay que pedirles. En general, yo diría que, si ustedes piensan en Rusia, Putin gobierna como un oficial de inteligencia. Su formación básica es de oficial de inteligencia. Y el hombre ve el mundo como un oficial de inteligencia de la antigua usanza. De la guerra fría. Sí, es muy inteligente. Ha aprendido mucho. Pero él lo ve con este oficial de inteligencia soviético de los viejos tiempos, que era gente sospechosa, que pensaba, el extranjero está contra mí, me quiere destruir, tengo que estar atento porque en cuanto me descuide me van a dar, ¿no? Y ese tipo de actitud de un oficial de seguridad de inteligencia de los viejos tiempos, yo creo que él la sigue manteniendo en su actuación política y creo que se le nota, me parece, ¿no? Si no han visto, la vean. Y si la han visto, la vuelvan a ver a la luz de todo esto, la película La vida de los otros. Es una película que refleja muy bien todo esto, entre otras cosas. Buenas tardes. Hay otra palabra luego por aquí. Buenas tardes. Quería preguntarle una cosa. No hay una utilización de los servicios de inteligencia al servicio ideológico del partido en el poder. Me refiero, cuando cambian un gobierno, cambia de partido el que domina, lo primero que hace es cambiar al director de la televisión. A partir de ahí ya sabemos que toda la información que da la televisión está manipulada al servicio de. Cuando hay un cambio de gobierno, inmediatamente también viene un cambio del director de la agencia de inteligencia. Eso imagino que será también para que se utilice la inteligencia al servicio ideológico del partido que está en el poder. No recuerdo mal, Pablo Iglesias también pedía el CNI, ¿no? No es al servicio ideológico, es al servicio del Estado. Claro, en el momento que cambia el gobierno tiene que estar al servicio… Pero hay un matiz importante para que no se produzca eso en nuestra legislación. Mientras los mandatos de los políticos son de cuatro años, el del director del CNI son cinco. Es decir, se trata de buscar un consenso en temas que son de interés general para que la persona que esté al mando o al cargo de eso no esté a expensas de los vaidenes políticos y demás. Y después, como en todas las profesiones, pues depende mucho de los profesionales que trabajen ahí. En principio, si el señor Pablo Iglesias llegara presidente del gobierno, los señores del CNI le tendrían que seguir entregando los mismos análisis y con el mismo interés y la misma profesionalidad que le entregan ahora a don Mariano Rajoy. ¿Me explico? O sea, es decir, y además no aconsejan, su misión no es aconsejar, sino es decirle, mire, señores, la radiografía dice esto, tú eres el que decides. Yo querría quizá aportar, aparte del caso español, que es muy interesante, yo querría aportar dos casos extranjeros que quizá nos pueden servir un poco de ilustración. De ilustración complementaria para mostrar que en realidad en todas partes cuecen avas y los mismos problemas con los que nos podemos enfrentar aquí se enfrentan en otros sitios. En Alemania, por ejemplo, ellos cuando crearon el sistema eran muy conscientes del peligro de politización. Y en Alemania tenía un sistema curioso con el BND, el principal servicio alemán, que consiste en que el presidente del BND es del partido que no está en el poder. Y entonces eso es su manera de controlar, dice, el presidente del BND es del otro partido. Si ahora mismo está la señora Merkel, cristiano demócrata, entonces el presidente del BND es un socialista. Y es una cuestión, si recuerdo bien, y es una cuestión que sirve para eso. En Estados Unidos tenían un sistema, para mantener el apoliticismo, era un sistema interesante, que era que el presidente nunca relevaba al director de la CIA. El director de la CIA sobrevivía, se lo pasaban de un presidente a otro. Y entonces, si acaso, el presidente a mitad de su mandato lo relevaba, pero el que él nombraba lo iba a heredar el siguiente presidente. Problema, con el tiempo, ahora mismo existe la tendencia contraria en los Estados Unidos, que es que un nuevo presidente nombra a un nuevo presidente de la CIA, un nuevo director de la CIA, como ha hecho recientemente el presidente Trump, pero hizo lo mismo el señor Obama. ¿Y cuál es el motivo? Pues el motivo es que en Estados Unidos, ahí al final, el director de la CIA, o ahora mismo el director nacional de inteligencia, es parte del equipo que gobierna el país. Y entonces, hay que ser uno del equipo. Si tú no eres uno del equipo, entonces te miran como a un bicho raro. Y entonces, si te miran como a un bicho raro, lo que tú digas o dejes de decir tiene muchísimo menos peso. Entonces, para ellos es importante ser influyentes en política, y para ser influyentes creen que tienen que ser parte del equipo. Entonces, ahora en los Estados Unidos hay un poquito más la tendencia a estar más cerca del equipo presidencial, porque creen que si no estás cerca del equipo presidencial, no eres eficaz. Efectivamente, existe el riesgo de manipulación política, pero es que los dos riesgos están ahí, el de manipulación política y el de irrelevancia. El de irrelevancia es terrible. Imagínese usted a alguien con el presupuesto de la CIA y que luego al final llega a la conclusión de que eso no sirve para nada. Y eso ha habido épocas en la historia reciente de la CIA que han tenido esa impresión, que su trabajo servía para muy poquito, simplemente porque el director tenía una conexión muy mala con la administración. Ya saben ustedes que el presidente americano recibe todas las mañanas un informe del servicio de inteligencia y demás. Si recuerdan los primeros días del mandato de Trump, ha tenido entre ceja y ceja dos gremios al que les ha dado mucha caña. Uno en la prensa y otro en los servicios de inteligencia, la CIA y demás. Recuerdan cuando dijo, cuando tengan algo nuevo que contarme, que me lo traigan, que me lo digan. Mientras tanto, que se queden al margen. Ahora recapacitado y bueno, parece ser que… ¿Más por aquí? ¿Había alguna? ¿Roberto? Ah, bueno. Buenas tardes. Quería preguntar sobre los nuevos ritmos para los servicios de inteligencia que suponen los hackers, que van más allá de lo que eran los hackers, lo que eran el traidor, el traidor, el traidor, el tía doble. Y que me refiero a la segunda pregunta técnica. ¿Qué más perjuda, si es que existe, sistemas de expertos o inteligentes de apoyo al análisis de los servicios de inteligencia? Dos cuestiones, cuestiones técnicas. La primera, pues, no lo sé. Vamos a ver, el asunto es, yo la verdad, toda mi carrera he trabajado con métodos muy rudimentarios. Y entonces, no soy un friki de la técnica y siempre he utilizado métodos muy rudimentarios. Tiene un problema, el tema de basarlo todo en la técnica tiene un problema y que es que al final la inteligencia en sí misma no es nada. La inteligencia es un servicio a un político. Y entonces, lo importante es que tú seas capaz de comunicar con el político. Si tú tienes una información estupenda y tienes unos medios técnicos estupendos y sistemas expertos y lo que quieras, pero no eres capaz de transmitir una idea al político, no eres capaz de serle útil, no eres capaz de convencerle, no sirve para nada. Entonces, mi impresión, por lo menos, es que en lo que es inteligencia estratégica es mejor que los procedimientos más tradicionales son bastante buenos. Es mejor fijarte en las grandes líneas y es pensar mucho en el político al que tienes que ayudar, pensarle mucho en qué es lo que necesita y pensar mucho en qué es lo que él puede comprender, qué es lo que él puede asimilar, qué es lo que puede aceptar. Si le vienes con algo muy sofisticado que él no acepta, le vas a servir para muy poco. Sobre el tema de los hackers, es una cosa muy importante. Mi cuestión es cuál es la mejor manera de hacerlo. Hay países donde tienen unos servicios de inteligencia puramente técnicos que están especializados en este tipo de cosas. Todos hemos oído hablar de la NSA en Estados Unidos. Los británicos tienen uno parecido que se llama GCHQ. Entonces, la cuestión es ver si este tipo de cosas se pueden hacer en servicios de inteligencia generalistas, como los que hay en Alemania, en Francia o en España, o si es mejor hacerlo en este tipo de servicios o tal, o si es mejor hacerlo completamente fuera del ámbito de la inteligencia. La Unión Europea tiene un centro de protección contra amenazas cibernéticas y no tiene ninguna relación con inteligencia. Es una serie de frikis de la técnica y que no tienen un estatuto de inteligencia y trabajan así. No tengo una respuesta. Eso yo creo que es algo que quizá la vida nos mostrará cuál es la organización más eficaz. Yo simplemente para complementar, si le sirve, en el mundillo este se habla de dos tipos de fuentes. Fuentes abiertas se conocen como a las que accede todo el mundo y que encuentras por internet, en bibliotecas, en libros y después está la otra fuente que es la que tú tienes por otros métodos que son los que utilizan los servicios de inteligencia, que según los expertos te dicen que el 80% trabajan con fuentes abiertas y solo un 20% una pequeña parte es la que ellos consiguen con esos métodos que solo tienen ellos porque el Estado les permite conseguirlo con las vías y los métodos que los consiguen del secreto, del pinchazo, etc. Pero también están las fuentes humanas. Hay casos importantes de que los servicios por dedicarse a las fuentes tecnológicas y creer que la tecnología era todo, pues han dado cuenta de que había que volver a infiltrar, que había que tener gente en el terreno, en los sitios, a pie de obra para conseguir ese tipo de información. En el mundo este de la tecnología hay una película que es la de espías desde el cielo sobre el papel que juegan los drones ahora, que es ese otro mundillo y también crea otra cantidad de problemas. Bueno, pues está muy bien que el micrófono era tanto en llegar. Snowden, héroe villano. Quiero decir, no es exactamente el problema que plantea Garhan Green en el Factor Humano, que la película homónima refleja, sino que Snowden no tiene que cuidar de su mujer. Hace lo que hace por otras razones. Héroe villano, porque, claro, todo está permitido en áreas de la seguridad, no cercena mucho la libertad. Yo creo que sí sabemos quién es el enemigo. O sea, aquellos que invocan la seguridad en vano para coartar las libertades y socavar los derechos, ese es el verdadero enemigo. Luego, claro, tú hablas de, José Miguel, de competencia, como una cosa muy buena, claro, como no va a saber uno lo que piensa Merkel, si así se anticipa. No sería mejor pensar en términos de cooperación, sobre todo con los que son amigos. O sea, creo que, no sé, se puede hablar de discreción en lugar de secreto, se puede hablar de competencia en lugar de qué sé yo, pero hay conceptos por encima, este que digo, ¿no? O sea, que la seguridad se superponga sobre la libertad siempre nos debería poner en alerta, ¿no? Y que la competencia se superponga sobre la cooperación también. Después, sobre lo que decíais, bueno, todo ha sido tan interesante que es difícil quedarse ajeno a ello, ¿no? No, del terrorismo, claro, lo peor es la manipulación que se hace, ¿no? O sea, declarar una guerra de Irak y encima malversar los servicios de inteligencia, diciendo que había armas de justicia masiva, todo esto, ¿no? Y luego, claro, habéis perfilado a un político, por aquí atrás lo han dicho, ¿no? Que, claro, el coronel del KGB ha sido presidente y primer ministro de Rusia, y ahí tenemos el todo en uno, ¿no? El dos en uno, quiero decir. Pero, claro, ese político que orienta o se sirve de la inteligencia para uso propio y en su corto ciclo no merecería tal nombre, ¿no? Claro, algunos que empiezan por pedir esto, ese es el problema, ¿no? O sea, estos servicios de inteligencia, que no sé cómo se llamarán a los que… El espionaje tenía contraespionaje, pero la inteligencia no tenía contra inteligencia, porque esto sí que sonaría feo, ¿no? Pero estos servicios de inteligencia, claro, deberían de estar a beneficio de la sociedad, ¿no? Y deberían ser agencias independientes, ciertamente. No deberían ni quedar orientadas ni supeditadas a un poder ejecutivo al que parece que presumimos una visión corto plazista y, bueno, por desgracia, ¿no? Porque es el ejemplo que tenemos en unos y otros partidos, ¿no? O sea, no parece que haya relevo en este sentido. Y ya una curiosidad, en estos vaticinios, como estamos en esto de anticipar el futuro, ¿de Cataluña se decía? Bueno, vamos a ver, sobre este tipo de cosas, la primera, seguridad y libertad. Mira, yo creo que esto es una cuestión, la seguridad y libertad, ¿cuál es el nivel óptimo, el equilibrio óptimo en seguridad y libertad? Eso es algo que tiene que decidir cada sociedad en cada momento. Y mira, yo no sé si alguno de ustedes ha estado en Israel. Entonces, si va a Israel, se encontrará con que al entrar en los centros comerciales, hay en todas las puertas, hay controles de seguridad y le pasan ahí por aparatos y lo cachean y tal. Y la gente se lo toma muy bien. Y entonces, el tema, si va usted al aeropuerto Ben Gurion, pues al aeropuerto Ben Gurion, en lugar, a lo mejor aquí la gente se quejaba de que en el Prat había que estar... No, en el aeropuerto Ben Gurion hay que llegar con dos horas y pico, porque te hacen un cacheo tal. Entonces, el asunto es, allí en aquella sociedad, en aquellas circunstancias, la gente acepta unas molestias, unos atentados contra su privacidad, que aquí en España no aceptaríamos. Pero eso es una cuestión que la propia sociedad tiene que decidir. ¿Cuál es el nivel de interferencia en su propia privacidad de la gente que está dispuesto a aceptar en aras de seguridad? Y eso es una cuestión que no es una cuestión de los servicios, es una cuestión de la propia sociedad, que cada uno... Que la sociedad decida lo que le parezca y tal. Tenemos un sistema democrático, tenemos un sistema de políticos y al final los políticos son muy receptivos de lo que nosotros queremos. Si hay una cuestión que a nosotros, de verdad, a la sociedad le importa, siempre habrá gente que se haga eco de todo eso. Luego el tema, efectivamente, como hay una cantidad enorme de temas, pues a lo mejor... No sé si se acuerdan ustedes de un anuncio de los años 80 en que se le veía al entrenador, era Javier Clemente, era entrenador del Español, un año que había jugado muy bien y estaban ahí el entrenador del Madrid y el del Barcelona. Y era la época en que todavía se permitía el anuncio del alcohol y se ponían... y el anuncio era enfrentados en la Liga, unidos por la Copa. Pues eso es... la realidad es eso, que al final no somos unidimensionales, entonces al final, efectivamente, nosotros estamos a favor de esto, pero además estamos a favor de este tipo de cosas. Y al final, en política real, hay todo tipo de alianzas, entonces yo concedo en esto, a cambio de esto otro y tal. Pero en general, si la gente está incómoda con determinadas medidas de seguridad, pues claramente los políticos que viven de que les votemos las disminuirán. Si la gente se pone histérica porque ha habido 150 muertos en un atentado y pide más seguridad, pues los políticos la van a poner. Yo creo que esto, con todas las imperfecciones, un sistema democrático y representativo como el nuestro, pues ayuda bastante. El tema Snowden, pues no lo sé, no le puedo decir. El tema de la conciencia personal es una cuestión que hay que entrar en su conciencia y ver cuáles son sus motivos reales para hacer lo que hizo. Yo no me atrevería a juzgar a Snowden, efectivamente lo que hizo es una violación de su régimen contractual, pero yo no me atrevería a decir si lo hizo bien o mal, porque habría que ver su conciencia y cuáles son sus motivos. Sus motivos declarados son nobles, pero, hombre, no hay nadie. Los señores estos que organizan los atentados yihadistas también tienen unos objetivos, en principio, nobles. Entonces, habría que verlo. No me atrevo a decir ni que sí ni que no. Es una cuestión, yo creo, que de conciencia personal. ¿Cooperación o no cooperación? Pues, bueno, ahora mismo, quizá el mundo actual está muy basado en la competición. Y a lo mejor hay otra manera de organizarnos a sociedad. A lo mejor podemos pensar que no necesitamos tanto. Hay movimientos ahora que hablan de reducir nuestras ambiciones, de reducir nuestro ritmo de vida de manera consciente para vivir una vida menos competitiva, más humana y tal. Personalmente, puedo estar de acuerdo. Ahora, en el asunto, lo que es cierto es que nuestra sociedad actual está organizada en función de la competición. Y que, pues sí, pero que si este contrato, en vez de ir a esta empresa, va a la otra, se van a perder puestos de trabajo aquí en Guipúzcoa y entonces el diputado general de aquí va a estar preocupado y el gobierno vasco va a estar preocupado y el ministro de Industria va a estar preocupado. Y ese es el tema. Y además, sus electores se le van a enfadar. Ahora, ¿qué es posible vivir de otra manera? Pues a lo mejor sí. Que a lo mejor tendríamos que planteárnoslo. Pues a lo mejor sí. A lo mejor hay otra manera de vivir en que no sea tan competitiva y tal. Cuando me han visto buscando, estaba buscando a propósito de política que como se celebran los 40 años y también tiene que ver con el cine de Grucho Marx, ya saben que él define la política como el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después remedios equivocados. Que resuelven el problema. Que resuelven el problema. Yo he extrañado cuando nos dicen que se ve luz al final del túnel, nuestros políticos tienen la virtud de construir más túnel. No sé si se han fijado también. Y si se llevan el 3%, muchísimo mejor. Héroe o villano. Es muy loable lo que dices y como dice José Miguel, lo dice en buena conciencia. A mí me molesta mucho que él también filtre. Porque él también filtra. O sea, no nos ha dado toda la información que tiene. Él filtra también información. Y la dosifica y nos la va dando en píldoras y como le interesa. A mí eso me molesta mucho. Porque si es eso, coger y... Mira, esto es lo que yo he visto hacer y he visto eso. Y ustedes ahora, sociedad, juzguen si quieren servicios de inteligencia para que se dediquen a esto. Por ejemplo, en Suecia, a propósito, ya saben, la cantidad de leyes a raíz de los atentados terroristas de Bruselas, París y demás, que se han tomado medidas restrictivas contra la privacidad y no hemos reaccionado. Y en Suecia, país demócrata de toda la vida, defensor de los derechos humanos, si esto es por el bien común y no sé qué, que adelante. Y que es un poco lo que decía José Miguel. Si la sociedad está dispuesta a pagar ese precio... Bueno, no sé si... Ah, perdón. Ha hablado de... No, por no evitar... Ah, Cataluña, sí. Al problema catalán. ¿Qué podemos decir del problema catalán? El problema catalán es un problema muy difícil. Se va a hacer mal. No, vamos a ver, el problema catalán, honradamente, esto es una... Yo personalmente me siento muy concernido porque yo tengo un apartamento en la costa de la de... Llevo 31 años pasando mis veranos ahí en Cataluña. Yo creo que ahora mismo no es un problema de inteligencia. Quiero decir que hay determinada... La inteligencia hay que pensar, y esto lo hablaba Fernando, es una cuestión de previsión. La inteligencia estratégica debe... Y ahora mismo estamos en una fase en que no estamos de previsión. Entonces, el tema de previsión, previsión, lo que podía llegar, pues yo creo que podía haber habido... Hay otro momento y habrá otro momento. En estos momentos estamos en una fase muy confusa. En general, la inteligencia no es buena para los momentos de crisis. La inteligencia es buena antes de las crisis y puede ser buena en la post-crisis, pero la inteligencia necesita tiempo para reaccionar, necesita tiempo para hacerse y en medio de las crisis no hay ningún... No hay ningún... La inteligencia en general tiene que ser capaz de anticipar las crisis, de ser capaz de preverlas. Yo lo único en este tema, pero simplemente como ciudadanos y como todos ustedes, yo espero que nuestros políticos todos encuentren soluciones, que sean aceptables para todos y que yo creo que vivimos en un gran país. Me gusta mi país tal y como es. Y es cuando... He pasado 20 años de mi vida afuera viviendo en el extranjero y viendo desde el extranjero yo creo que te das más cuenta de la suerte que tenemos en este país, que somos un país muy abierto, un país muy tolerante, un país que tenemos una gran capacidad para combinar la alegría de vivir con la eficacia. si comparan ustedes lo que es la eficacia de la España moderna con la de la mayor parte de los países europeos, somos un país muy moderno y a mí me gusta tal y como es. Pero vamos, en cualquier caso, mi deseo como ciudadano, mi deseo como ciudadano es que nuestros políticos nos ayuden a encontrar una buena solución y una buena solución es aquella que todos aceptemos y que a todos nos parezca aceptable. y que bueno y que sigamos veraneando en la costa dorada durante muchísimos años. Es otro problema que tiene que ver con lo del informe que nos contaba José Miguel que habían hecho en Europa y que había tenido repercusión cero. Es decir, el no prever que esto podía evolucionar en la dirección que ha evolucionado es otro fallo de inteligencia. ¿Qué puede pasar ahora? Pues yo creo que se incardina en lo que hemos dicho al principio en la máxima incertidumbre. Yo ayer hablaba con gente de Barcelona en Santiago que había un congreso de la asociación de la sociedad de políticos ahí y todos te dicen lo mismo que no se sabe por dónde puede terminar esto. Yo lo que sí les digo a nivel personal que uno de los factores y lo he dicho en más sitios que la secularización del fundamentalismo religioso son los nacionalismos. Y eso sí que lo tengo lo tengo claro. Bueno, una última pregunta ya para terminar la sesión. Buenas tardes. Estoy muy de acuerdo con lo que decía José Miguel acerca de la salida catalana pero eso me recuerda mucho a la definición que hacía en el siglo XVIII de la política. Definían los ilustrados la política como el arte de hacer felices a los pueblos. Era una definición magnífica de ilustrada cínica y que nos ha traído a donde nos ha traído. Pero bueno, a lo que iba. La charla ha sido muy interesante servicios de información servicios de inteligencia bien, una vez que se han creado yo creo que ellos mismos su primer objetivo es demostrar que son útiles y necesarios. Entonces, no sé hasta qué punto una vez que has creado un órgano parte de su trabajo no va a ser en solucionar problemas sino en demostrar que es útil y necesario. Y yo durante años pensé sobre todo cuando la grafría y el enemigo era muy claro clarísimo el que estaba enfrente que había que mimarlo porque si se acababa el enemigo se acababa mi tarea y mi trabajo. Hay que mimarlo. Cuando el enemigo era claro era ese era el comunista por ejemplo para el otro lado pues se controlaba se vigilaba se mimaba y ahí estaba. Bien, acabó la guerra fría y se acabaron los enemigos. En principio ya no hay enemigos son en todo caso colaboradores con los que hay que competir en todo caso como los rivales que competían por el agua del río. Y dices bueno si este mundo ya no tiene enemigos claros ¿por qué no me los voy a inventar? En cierto modo y de repente surgió un personaje muy interesante como Bin Laden que durante años fue como nuestro enemigo el malo y yo creo que en un momento determinado cuando se demostró que ya era un poco aburrido decir tantos servicios de inteligencia tantos países y no encontrarlo nunca porque iban a decir este juego no vamos a acabar sobre todo cuando ya se empezaba a atisbar la yihad otro elemento que es ahora nuestro enemigo es decir yo a veces pienso que aparte que son necesarios aparte que hacen su trabajo yo no sé hasta qué punto a veces el trabajo se genera para seguir trabajando en él se crea o se o se como la energía ¿no? ni se crea ni se destruye se transforma y cuando hablaban de que el servicio de inteligencia ¿a quién sirve? yo no creo que sirva por igual a todos yo creo que en tiempos de guerra sirve para la seguridad sobre todo y en tiempos de paz me imagino que sirve sobre todo para el capital más que para el político yo creo que el primero beneficio es el capital y el político subsidiariamente se beneficia porque si el capital va bien digamos su legislatura igual va bastante bien y con respecto a esos dos principios que claro a partir del 11 de septiembre o antes o después se plantea seguridad y libertad ¿no? esos dos principios creo que quien lo planteó así escamoteó otra parte en realidad no son dos no es una cuestión bipolar sino en todo caso triangular o cuadrangular queda el principio de incertidumbre y queda el principio de vamos a decir de riesgo la vida es riesgo ¿quién nos ha enseñado quién nos ha demostrado que la vida ya no es ningún riesgo? es decir es como si los cuatro elementos incertidumbre riesgo seguridad y libertad dos los borramos en cierta medida los omitimos y dejamos esos dos para que tú elijas es decir tú ya no puedes quedarte en medio o eliges el principio de libertad o el principio de seguridad y parece ser claro yo ya sé que los atentados terroristas son muy muy llamativos pero el mundo no va mal por esos atentados el mundo va mal por otras muchísimas cosas y mucho más terribles mucho más crueles mucho más crueles que eso y ya sé que una vida humana es vamos es toda la humanidad pero a veces pienso que estas cosas libertad seguridad nos han casi obligado a elegir el lado de la seguridad y la libertad ha quedado relegada a algo anecdótico por eso entiendo muy bien que la gente coloque sus fotos en Instagram las cuelgue ella misma para evitar que quien las tiene las cuelgue por otro lado es decir pues ya que tú me estás espiando completamente lo coloco yo todo porque así ya me da lo mismo gracias bueno si os parece hacemos un turno de últimas intervenciones Victoria, Fernando y José Miguel y así damos por terminada la sesión como queráis el orden que pues si me dejan para acabar les voy a decir utilizando una anécdota que creo que lo que hacen los servicios de inteligencia lo que hacemos en estas cosas los académicos y lo que hacen los políticos yo creo que la gente que trabaja en un servicio de inteligencia busca un gato negro en una habitación oscura ¿qué hacemos nosotros? pues buscamos un gato negro en una habitación oscura donde no hay gato ¿qué hacen nuestros políticos? pues son esos señores que buscan un gato negro en una habitación oscura donde no hay gato y sin embargo exclaman lo tengo pues eso es bueno Victoria si quieres comentar algo no, no no yo quizá para es que lo que has planteado ahí al final creo que es un tema muy importante y que nos puede servir también para cerrar vamos a ver las sociedades modernas la clave del estado de bienestar actual es intentar limitar al máximo el riesgo en nuestras vidas y la incertidumbre en nuestras vidas no sé si nos hemos fijado lo que nos ocurre lo que ha ocurrido con lo del Banco Popular el Banco Popular un señor coge hay una ampliación y entonces la gente toma la decisión de acudir allí y damos por supuesto y dice es que no tenía todos los datos no lo pensé bien y esas cosas me tienen que resarcir porque ha salido mal y probablemente al final el juez lo diga así entonces esto en otra época en que tuviéramos más en cuenta el riesgo decir mira es su propio riesgo si usted se ha ha metido 300.000 euros en esto bien podría haberse pagado mil euros en consultar con un abogado con un consultorio y hubiera dicho algo pero en nuestra sociedad moderna queremos estar protegidos de todo tipo de contingencias y eso es un poco lo que es nuestra mentalidad actual y es lo que buscamos por eso en ese cuadrilátero del que usted hablaba o del que tú hablabas nos hemos quedado con la línea que es una línea muy simple pero es como funcionamos nosotros así el tema de que realmente sin enemigo pues se pierde se pierde razón de ser eso se notó mucho en Estados Unidos después del final de la guerra civil fría hubo un recorte brutal de gastos de inteligencia que un recorte brutal que en Estados Unidos son muy brutales cuando hacen recortes brutales eso significa poner gente en la calle y disminuyeron muchísimo los gastos y disminuyó mucho el personal cuando ocurrió lo de las torres gémelas hubo un aumento también brutal y tal quiere esto decir que la comunidad de inteligencia norteamericana han organizado las torres gemelas no no es verdad eso lo organizó quien lo organizó y por sus propios pero es una sociedad que es así es muy flexible y efectivamente el día después de las torres gemelas la gente decía ¿cómo es posible que no nos hemos enterado? necesitamos invertir más y esto es democracia muy directa era lo que la gente pedía y el congreso es lo que les dio de alguna manera esto es una especie de mercado si la gente quiere más inversión habrá más inversión si la gente no entiende por qué se gasta tanto dinero ahí pues ocurrirá de una manera u otra lo que ocurrió en Estados Unidos en los 90 se gastará menos es un poco la percepción general del nivel de amenaza del nivel de riesgo del nivel de utilidad que tenemos de la existencia de servicios de inteligencia como de la existencia de cualquier otra burocracia pública si hay otra burocracia pública que creemos que no nos sirve para mucho pues los políticos percibirán el mensaje y disminuirán el gasto creo yo con todas las imperfecciones todo sistema político es imperfecto e introducirá no responde de una manera perfecta a los estímulos de la opinión pública pero en general creo que lo que pasó con la inteligencia en los 90 es bastante ilustrativo bueno si me permiten para terminar ahora que hemos introducido el asunto que yo comentaba al principio también de la incertidumbre y el riesgo es complicado vivir en la incertidumbre y no nos gusta en principio pero esa es nuestra realidad y los servicios de inteligencia el análisis de inteligencia como otras muchas disciplinas están ahí como la ciencia como los estudios para intentar reducir esa complejidad del mundo un filósofo de entreguerras Otto Neurath decía que somos como marinos que estamos en un barco en alta mar y tenemos que reparar ese barco en alta mar sin tener nuevos materiales sino con lo que tenemos constantemente y eso es vivir en la incertidumbre que es algo realmente complejo y precisamente planteamos este ciclo sobre cómo la relación entre pensamiento entre filosofía y cine tenían que ver con este anticipar el futuro no solo desde los servicios de inteligencia también lo planteamos el otro día desde la propia narrativa cinematográfica que le interesaban más las distopías que las utopías porque precisamente las distopías nos ponían en ese espejo de lo que quizás no queremos llegar a hacer pero es cierto que vivimos un mundo muy complejo que se nos abre a muchísimas incógnitas yo espero que tengamos ocasión en el futuro de seguir hablando de cine y de ideas por ejemplo con respecto al trabajo a la inteligencia artificial a la robótica y a una serie de desafíos que son desafíos globales y que afectan nos afectan a todos a toda la humanidad más allá de ventajas competitivas quizás con respecto a las máquinas que deberíamos pensarlo no me queda nada más que darle las gracias emplazarnos si es posible para el año que viene para seguir con estos diálogos y bueno agradecer nada más al Museo Santelmo por acogernos tan generosamente y a todos ustedes por haber venido gracias aplausos gracias